Vamos a ver esto que ocurrió en la comunidad de Ahuirán, esto es en el municipio de Paracho, en Michoacán. Dos médicos, padre e hijo, fueron agredidos por pobladores, quienes los acusaron de haber atendido un hombre ayer y haberle inyectado coronavirus, de eso lo acusaron. No sé cómo se inyecta coronavirus, pero de eso los acusaban. Una pues turba, porque eso era de unas 20 personas, llegó al consultorio, Paracho, buscaban al doctor, el doctor Salvador Jasopadre, solo estaba el hijo y a él lo sacaron a golpes. En la calle encontraron al padre, al doctor Jasopadre, lo quisieron subir una camioneta y bueno, llegaron los policías estatales de Michoacán y lo impidieron. El doctor Salvador Jara, hijo, difundió en sus redes sociales este testimonio y narró lo que pasó, lo que pasó con el paciente que murió. La mañana le llevaron un enfermo que no estaba saturando oxigenación, traería hemonía típica. Él lo único que hizo fue inyectarle dexametasona, que es para desinflamar, y remitirlo al hospital, porque es lo correcto, remitirlo al seguro. El problema es porque supuestamente mi padre le inyectó una inyección para que se muriera. Vimos huyendo del pueblo de Paracho porque nos golpearon y nos tocó ver cómo una profesión tal noble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este puto país. Las historias del coronavirus. Los doctores atendieron al paciente, pidieron a sus familiares que lo llevaran a un hospital, pero los familiares decidieron llevárselo a su casa y ahí murió. Más tarde, el doctor Salvador Jaso, hijo, difundió imágenes de las personas que los agredieron. Ahí está. Algunos a él se ve, iban encapuchados. El doctor Jaso denunció que entre sus agresores iba un representante comunal de Aguirán. En fin, las otras, las otras caras del coronavirus. La Fiscalía de Michoacán informó que los dos médicos agredidos presentaron denuncias por lesiones calificadas y privación de la libertad. Además, el Ministerio Público emitió medidas de protección a los dos médicos. Y bueno, por la tarde, un grupo de médicos del municipio de Paracho se manifestó por las agresiones contra los doctores Jaso. Primero se reunieron con el alcalde, con José Manuel Caballero, a quien le exigieron garantías para hacer el trabajo sin que tengan que exponerse a las agresiones de ahí, de la gente de Paracho. Luego se manifestaron en la plaza, en fin, en fin, así las cosas al cuarto mes de coronavirus.